Aparte de eso, porque hoy se ha presentado a Xavi, y ya sabéis que Xavi es mago y va a hacer que todos los problemas del Barça se resuelvan, no sé si lo sabíais eso. Xavi es Jesucristo, y a partir de ahora el Barça va a ganar la Champions, este año vamos a hacer triplete, no, hablando en serio. Estoy muy contento porque realmente es un tío que entiende la filosofía que yo llevo tiempo predicando y acogiendo, porque yo me siento más cruifista que el Barça. Que bueno, ser del Barça significa ser cruifista para mí, es un tándem. Y bueno, a ver, Xavi lo va a tener muy complicado, este año sinceramente pienso que lo va a tener complicado para meter el equipo en Champions. Pero porque Koeman le ha dejado un equipo de mierda, hecho mierda, tenemos 11 jugadores en el ambulatorio hermano, wow. Lo más positivo de esto son las dos semanas de parón, que eso ya lo han hecho a posta. Dos semanas de parón y hacemos el derbi, nos jugamos la Champions, vamos a ver qué pasa, es loco, pero bueno, a ver, es que para un barcelonista, los últimos días de Koeman, tío, es que para mí eran un soporte, tío, es que era, ver al Barça de Koeman era pensar, o perdemos o perdemos, porque ganar era perder, porque ganar era perpetuar que seguía ese inepto en el banquillo, ¿sabes? Porque Koeman como entrenador era un completo inepto, vamos, una locura, ese tío, ese tío no sé cómo coño llegó a entrenar el Barça. O sea, Peña, sé que hay madridistas por aquí, que además os reís de Xavi y tal, vale, está bien. Hermano, imaginaos que os hubieran puesto a Koeman en vuestro banquillo, yo sé que Florentino no lo hubiera permitido, pero imaginaoslo, hermano. Imaginaos a Koeman entrenando en Madrid, se lo comen en dos días, bro. Lo que pasa es que aquí en el Barça somos un poco tontos, hermano. Pero bueno, estamos en Twitch, Peña de TikTok, ahora cerraré por aquí por TikTok y arrancaremos el directo. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás, hermano? Prefiero a Ramos de DT. Es que los entrenadores que se les ven sopa, al Madrid le duran dos días. ¿Os acordáis de Schuster? Schuster, que era una leyenda del Madrid, también del Barça, llega al Madrid hace unos cuantos partidos y tal, y hay un día en el que Schuster dice que no podían ganarle al Barça de Guardiola. Florentino se cabrea y lo echa. Koeman ha asumido en mil ocasiones en el Barça que el Barça no podía. Y aquí no le ha echado nadie hasta que ha perdido con el Rayo Vallecano, bro. No le han echado. Así que son mentalidades muy distintas. También el Barça es cierto que hay jugadores que se han puesto por encima de la institución y eso es aberrante. Eso es una locura que jugadores se pongan por encima de la institución. Eso en el Madrid no se permitiría nunca. El día en el que Cristiano Ronaldo intenta ponerse a la altura o chulearle a Florentino Pérez, Florentino lo echa. Florentino le dice, mira, brother, tenemos esto. Tú estás en tus últimos años, tenemos esto. Si no quieres esto, pírate, tengo una oferta de la Juve. ¿Dónde está Cristiano? ¿Dónde está el Madrid? Cristiano está sufriendo para ganar con un pseudoequipo que es el Manchester United. El Manchester United es el claro ejemplo que con jugadores no ganas. Porque me vas a decir tú que Jadon Sancho es mal jugador, que Marco Rashford es mal jugador. Que Cristiano Ronaldo es un mal jugador. No, lo que pasa es que es un bloque horrible dirigido por un tío que es un entrenador mediocre. Y además lleno de estrellas, Paul Pogba. O sea, el equipo del United. Bro, madre mía, me encantaría tener el equipo del United, tío. Es una locura. Pero es que tienes que saber hacer equipos, ¿sabes? Es diferente. El fútbol no es el FIFA, cabrón. En el fútbol gana el Bayern porque el Bayern es un equipazo, tío. Es un equipo de aviones. Y nos vamos a ir a Múnich y rehacemos para que no nos metan seis. Y los del Madrid no ríais porque os coge el Bayern y os mete cuatro, ¿sabes? O sea, igual nos meten ocho, pero cuatro os los meten. Ya os lo digo yo. Para mí, hermano. Se puso muy FIFA si le haga bien. Claro, tío. Va, ser sinceros. El Bayern es el mejor equipo de Europa hoy en día. No coge el Bayern al Madrid y mínimo le mete tres o cuatro. Hombre. Hombre. Sin duda. Sin duda, hermano. Pero porque el Bayern es un super equipo. Súper bien hecho. Súper bien hecho. ¿Sabes? A mí lo que no me mola, o sea, son los madridistas. Yo tengo muchos amigos madridistas y me llevo muy bien con ellos. A mí lo que no me mola es el madridista que solo piensa en humillar al Barça, ¿sabes? O sea, como... Preocúpate un poco de lo tuyo. Que está bien. Si te quieres reír de Koeman, ríete. Yo también me he reído de Koeman. Está bien. Ya que sé, tío. Preocúpate de lo tuyo un poco, ¿sabes? ¿Cómo va? El Madrid siempre saca la casta. En Champions no compares. Uy, la casta. Buah, es que la casta me daría... ¿Qué es la casta, bro? Es que la casta... ¿La casta qué es, brother? ¿Qué es la casta, hermano? ¿La casta se come? ¿Se puede cuantificar la casta? ¿Qué coño es la casta, bro? La casta es el gen competitivo que tiene el Madrid que le permite ganarle el Bayern de Múnich con un gol de Cristiano Ronaldo en fuera de juego. Supongo que es eso la casta, ¿no? Supongo. Gracias, Tototo, Ar, por la suscripción con Amazon Prime. Un abrazo, tío. El Madrid le falta fichajes. El Carleto... Tal... Bueno, yo creo que Carlos Enceleto es un entrenador muy capaz, tío. La casta es robarle dos finales al Atleti. Buah, es que si nos ponemos aquí puede ser una guerra mundial. Realmente, ya te digo, ¿eh? Yo por el tema de... Yo no he sido mucho de llorar en lo arbitral. No sé. O sea, me parecería muy injusto llorar en lo arbitral. O sea, yo creo que como alguien del Barça yo no puedo llorar en lo arbitral porque, o sea, Stamford Bridge fue precioso pero el Barça no mereció ganar ese partido. De hecho, es que el Chelsea pasó por encima del Barça y le robaron el partido. Y el PSG... A ver, el PSG de Emery cuando vino al Camp Nou en el 6-1 lo que pasa es que era... Emery salió cagado. Pero, tío, es que eso fue... Yo lo veo como aficionado del Barça pero, a ver, soy aficionado del Barça pero no soy imbécil. Y sé cuando hay una actuación arbitral que deja mucho que desear, tío. O sea... Cosas como son, hermano. Igual que me parece un robo el gol de Cristiano en fuera de juego contra el Bayern. ¿No? ¿Todos saben que el mejor equipo de Europa es el Sheriff? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya se ha deshinchado un poco el Globo Sheriff, que han perdido los dos últimos partidos. Pero lo que han hecho es espectacular. Totalmente. ¿Cuál es el último clásico que recuerdes con más rivalidad? Me refiero a faltas, peleas... El mejor clásico que he visto yo es el 5-0. A ver... Es el que tengo mejor recuerdo y en el que pienso que se jugó mejor. ¿Se jugó mejor en el 5-0 o en el 2-6? Quizás se jugó mejor en el 2-6. Mira, se jugó mejor en el 2-6. Pero el 5-0 lo recuerdo mejor. Pero no hubo un clásico que fue un 4-4, tío. Hubo uno que fue un 4-4 que fue espectacular también. En el 2-6. Es que el 2-6... El 2-6 tranquilamente es el mejor partido de fútbol que he visto en mi vida. Sí. Sí. Es el mejor... La mayor exhibición de un equipo que he visto en mi vida. 3-3 fue. Fue increíble, hermano. Fue espectacular. Qué bien se te ve, guapo. Guapo tú. Es la mayor remontada de la historia. Me pongo histórico en el fútbol, tío. El 3-3 con el primer hat-trick de Messi. Ah, brutal eso, tío. Pero bueno, el Madrid hace cuatro clásicos. Es muy loco que el Madrid nos haya ganado cuatro clásicos seguidos, tío. Pero bueno, todos son etapas. Y el del Bernabéu con Xavi lo más probable es que nos lo ganen también. Ojalá lo gane el Barça, pero... Más probable es que no. A ver, también os digo... Xavi, ya dejo de hablar de fútbol y nos ponemos a hacer cositas de free, ¿vale? Me ha gustado esta charla de fútbol rápida. Ha salido así improvisada. Xavi puede hacer maravillas porque tiene un centro del campo espectacular. Joven, pero espectacular. Claro, a ver, Pedri es interior para mí. No sé mucho de fútbol, pero creo que Pedri es un perfil interior. Entonces no lo voy a poner en el centro del campo. Vamos a poner a... de medio centros. Nico, Gabi, Prenki, Busquets. Es... tranquilamente con progresión podría ser el mejor mediocampo del mundo. Con progresión, con tiempo. No me vengáis a tocar la... Ahora mismo, para mí, el mejor mediocampo del mundo es el del SID. Porque ya, Foden, De Bruyne, es mejor mediocampo del mundo. Me sube a la polla lo otro que tengas. Foden, De Bruyne, es una locura, hermano. Y mira que De Bruyne no está en su mejor momento. Phil Foden... Guau, Phil Foden es un perfil de jugador... que me encantaría tener en el Barça. ¿Qué valor de mercado tiene Foden? 80 kilos, 90. ¿Conoces alguna plaza de Barna donde sale... Claro, en Magbar, hermanito. Foden es falso, 9. Ah, vale, vale, vale. Es que hace mucho tiempo que no veo tanto el City. ¿Veis? Es que no sé tanto de fútbol, me tenéis que educar más. Sé lo que hablo con mis colegas y los partiditos que veo, ¿sabes? O sea, yo a Foden lo conocí hace un par de años y jugaba más de perfil medio centro, creo recordar. O sea que Guardiola lo ha reconvertido a 9, a falso 9. Ok, ok. Lo usa como si fuera Messi. Ojo, pues entonces que le tiene mucha confianza. Es un falso 9 reconvertido, empezó de medio centro. Claro, claro, exacto. Totalmente, tío. ¿Quién merece, chavales, ¿quién merece el Balón de Oro? Para vosotros. ¿A quién se lo daríais? Messi, Lewandowski. Eh, os digo una cosa, si no se lo dan a Leo este año, no porque se haya ido del Barça, yo no me voy a poner las manos en la cabeza. Si no se lo dan a Leo, lo voy a entender. O sea, Robert Lewandowski ha hecho un año increíble. Pero, creo que va a ganar Messi. Creo que va a ganar Messi, pero no me sorprendería que se lo diera a Lewandowski ni me parecería una locura. No, Benzema no creo. O sea, Benzema ha hecho un buen año, pero los títulos no le avalan. Mira lo que está haciendo CR7, Tete. Lo ha hecho bien, Yo que sé, Cristiano. Cristiano es un tipo muy complejo, hermano. Yo le tengo mucha admiración, pero, sinceramente, hay algo de lo que no se habla mucho. Yo pienso que Cristiano se equivocó mucho al irse del Madrid. Yo, de hecho, estoy seguro. O sea, imagínate que estos tres años que se ha pasado fuera del Madrid se los hubiera pasado en el Madrid. Igual la Liga del Atleti del año... ¿Qué coño? Seguro que la Liga del Atleti la ganáis. Seguro la gana el Madrid. Y hubierais hecho mejores registros. Fue un berrinche de Cristiano, Tete. Me gusta que Toto me llame Tete. Tito, Toto. El United no está hecho para tener un palomero, lo siento, pero es así. Es cierto. Es cierto que la configuración del equipo... Pero es que, claro, teniendo a Solskjaer... Que... Hoy estaba hablando de esquemas, Xavi. Un día tengo que invitar a Carlos. ¿Conocéis a Carlos de TikTok? Yo me hablo con él. Ese tío sabe, bro. Ese tío es una enciclopedia, cabrón. Ese tío es un loco. El Carlos TS. Me tengo que invitar al Carlos y hablar de fútbol y que Carlos y también me traigo a... Será más complicado traerme a Adri, pero me lo puedo traer. Y... Y hablamos de fútbol y que me eduquen. Y hacemos un debate guapo de fútbol y sé que os encantará. La verdad. Yami, ¿qué prefieres? Que Benet nunca se ha retirado o que el Barça vuelva a ser lo de antes. Qué hijo de puta. Hombre, yo voy a tirar por mi Barça, tío. Yo creo que Benet ya ha cumplido una etapa. Yo... Hostia, es que... Que el Barça vuelva a ser el Barça de Guardiola mañana, bro. Mañana. Pedro, Adri y Carlos no sé si lo... Se llevan muy bien. Guau, no tengo ni idea. A ver, Pedro y Adri sí. Adri y Carlos no sé. No lo sé. Pero me encantaría traérmelo. Además, el Carlos es un tío que comunica súper bien y creo que no tiene tweets, ¿no? O sea, yo no lo he visto nunca aquí en la plataforma. Dejen al United nosotros tenemos a Merentiel y usted es solo a Cristiano Ronaldo. Ya, ya. No sé, no sé de qué habla, tío. No tengo ni idea de fútbol mexicano, brother. Yo todo lo que sé de fútbol mexicano es por las historias del JL Master y no sé ni de qué equipo. Creo que habla de Tigres, creo. No sé. No, fútbol latinoamericano. Ya os digo que yo sé de fútbol europeo un poco. Fútbol latinoamericano no tengo ni idea, brother. Pero, sé yo qué sé. Cosas. Sé que Maradona jugó en Argentinos Juniors, en Boca, movidas, ¿sabes? Pero de Diego sé mucho porque Diego jugó en el Barça. Gente de TikTok, nos despedimos, ¿vale? Que vamos a empezar a hacer contenido. Vengan para acá. Sé, por ejemplo, eso, ¿sabes? que Diego jugó en el Barça, sé que estuvo en Argentinos y tal, pero... ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?